Fiestas de la calle San Sebastián en Orlando aunaron a un centenar de latinos con música, sorpresa, comida y estrellas de Telemundo. María Celeste Arraraz hizo parte de este desfile de personalidades de la Sanse, rindiéndosele un homenaje por su trayectoria y ejemplo a la comunidad. Soy el alcalde de la ciudad de Orlando y Tonio Ortiz, comisionado del distrito 2 de la ciudad. Proclamamos el 17 de enero de 2016, Día de María Celeste Arraraz en la ciudad de Orlando. ¡Qué bueno! Por fin me dejan hablar con todo lo que acabo de decir. Gracias. Bueno, espero que nada. Yo soy bonita para que tú lo sepas. Estoy feliz de estar aquí en Orlando. Me siento como en mi casa. Acabo de llegar a la isla y estuve ayer a Navidad en el almacén. No hay ningún lugar en el mundo como en la Navidad en Puerto Rico. Muy feliz de la noticia y el saber el cariño que los residentes de la ciudad de la fantasía le guardan, aprovechó la oportunidad para acompañar a su hija a un torneo de voleibol. Pues mira, el homenaje me lo están dando desde que llegué en mi carro a Orlando, porque la gente es tan cariñosa. Vine con mi mamá y mi mamá me dice que mucho te quiere la gente aquí. Yo digo, yo sé. Un aplauso para la gente de Orlando, como dicen ahí. De verdad, bien contenta, feliz. Vine también para estar en un torneo de voleibol con mi hija, que sabes que voy a voleibol aquí en el Centro de Convenciones a cada rato. Así que en un fin de semana hay tantas cosas que estoy feliz. Porque sabemos que te encanta Orlando también, visitar muy a menudo Orlando. Me gusta mucho y son pocas las veces que vengo y tengo oportunidad de estar con tanta gente, porque siempre vengo a nivel personal y no me meto en actividades así multitudinarias, pero hoy sí. Bueno, María Celeste, cuéntame, ¿qué tiene por ahí preparado? ¿Qué hay sorpresas de parte de María Celeste? Pues mira, la sorpresa es que próximamente voy a sacar mi website, que es mariaceleste.com, muy original. Pero, y estoy metida en muchas cosas de Al Rojo Vivo, del noticiero Telemundo y por supuesto tenemos las elecciones que ya vienen por ahí. Así que entre todo eso, más los tres niños que ya son adolescentes, te podrás imaginarte con las manos llenas. ¿Qué es lo que más se ha gozado aquí de la fiesta de San Sebastián? Pues mira, yo diría que la comida, la comida, las alcapurrias. ¿Qué te gustó más de la comida? Pues mira, las frituritas de Puerto Rico que no se pueden comer, pero que uno se hace a la vista de aquí y se las come, no importa qué. Bueno, te agradecemos mucho por estar aquí nuevamente. Te deseamos lo mejor, como siempre, en tu website, en Al Rojo Vivo, en el noticiero nacional, que siempre nos sigas alimentando con esa buena noticia. Muchas gracias a ustedes, los quiero mucho y de verdad que me siento en deuda y agradecida. Gracias por hacer este. Oye, por aquí se nota que tú estás disfrutando, ¿qué es esto? Esto es sangría, sangría gasolina, marca gasolina. ¿Y cómo la estás pasando? Muy bien, muy bien. ¿Siempre vienes a la fiesta de San Sebastián? Bueno, siempre, trato, trato de venir siempre. Ay, chico, pero yo te siento como apagado. Es que estamos amadrecidos de la de ayer. ¿De la de ayer? Mira qué bien, eso está bueno. Tú sabes que mi compañero Cappy anda por aquí, pero yo no sé dónde está. Vamos a ver qué es lo que está haciendo Cappy, que anda botado por aquí. Gracias, Michelle, aquí estoy con mi amiga que canta súper bien, una de las mejores cantantes, ¿verdad? Sí. ¿Estás gozando? Sí. ¿Estás celebrando? Y es la que más aplaude. A ver, déjame ver cómo aplaude. Ah, pero ahora no puedo. Estigo vivo en la televisión. Ya tiene el ritmo, ya tiene el santo. Sí, claro que sí. Es la que más aplaude aquí, ¿verdad? Sí. ¿Qué te parecen las fiestas? Tremenda. Tremenda, San San. Que el día de hoy. Claro. Vas a gritar fuerte. Claro que sí. Les digo, les digo, les digo. Regresamos, vamos a... Vamos con Michelle. Patela, come lechón, arroz con guándules. Eso, ¿cómo la están pasando? Súper, súper bien. ¿De dónde están? ¿De qué parte de Puerto Rico? San Juan. ¿Tú también? San Juan, somos hermanos. ¡Sos hermanos! ¿Cuál es tu nombre? Gloria Bell. ¿Vives aquí en Orlando? En Clearwater. ¿Y siempre vienes a la fiesta de San San Juan? Es mi primera vez. ¿Cómo le sientes? ¿Cómo te parece todo? Muy bien, muy bien. Todo bien organizado, muy bueno. ¿Te gusta? Sí, claro. Y Telemundo Orlando, imagínate. Ah, súper. Donde nosotros estamos, todo sale bien. Eso es así. Ah, sí. Melina León, Dios mío, bienvenida a tu ciudad de Orlando. Gracias, gracias. Gracias, contenta. Sí, gracias. El frío está bien chévere. Esperemos que allá arriba no sople mucho el viento, que veo que sí, pero contentísima porque pude estar en las fiestas originales de San Sebastián anoche en San Juan, en la Plaza Colón, y viajar rapidito en la mañana para poder estar aquí, así que loca por poner a esta gente a bailar y a disfrutar, está llenísimo, mucho puertorriqueño, mucho hispano, pero especialmente mucho puertorriqueño que ha venido para aquí esta tarde, así que espero que... ¿Es tu primera vez aquí en la Sanse en Orlando? Sí, en Orlando. El año pasado estuvimos en Miami, pero este año es acá y aquí obviamente hay muchos más puertorriqueños que en Miami. Seguimos aquí en el Pariseo con estos boricuas incendios y me encuentro ahora con Gary, Gary es el director de Pena Libre, estamos aquí pasándola de bueno, ¿cómo te estás pasando? Muy bien, muy bien, estamos muy contentos de venir a Orlando por primera vez a la fiesta de la Sanse, venimos de tocar en la fiesta de la Sanse en Puerto Rico, en la fiesta de la calle San Sebastián, Puerto Rico anoche precisamente, un lleno extraordinario y cogimos el vuelo esta mañana a las 5 de la mañana para venir para los puertorros de acá para cumplir con los puertorros y el público en general de Orlando, así que esperamos que la gente pase un rato bien chévere con nosotros, eso es lo que hay.